Saludos México, somos Anonymous. Un nuevo enfrentamiento entre civiles, presuntamente miembros del cártel, Jalisco Nueva Generación, según la versión oficial, y policías federales en el municipio de Tanuato, Michoacán, territorio PRI por excelencia, dejó como saldo 42 civiles asesinados y un policía muerto. Se trata de otra brutal masacre de civiles, delincuentes o no, está por verse, a manos de las fuerzas del régimen usurpador. Es la segunda matanza de civiles en el estado de Michoacán, después de Apatzingán, y la tercera en menos de un año en el país, con la de Tlatlaya en el estado de México. En los dos casos anteriores, la versión oficial acusó enfrentamientos y posteriormente la prensa, descubrió que fueron ejecuciones a quemarropa, de elementos federales contra civiles desarmados. Luego, ya muertos, les sembraron armas para simular los enfrentamientos reportados por las autoridades. Fue el propio gobernador de Michoacán, el PRIista Salvador Jara, quien precisó en entrevista radiofónica el saldo oficial de 43 personas muertas, en este nuevo genocidio. Ni con Calderón se vieron tantas atrocidades y eso ya es mucho de sí. Hasta el momento, se reconoce que solo uno de los abatidos era elemento de la policía federal. Los supuestos enfrentamientos habrían ocurrido esta mañana alrededor de las 11 horas, en la comunidad de Tinaja de Vargas, perteneciente al municipio de Tanuato, que colinda con el estado de Jalisco, zona de frecuente actividad delictiva con presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con la agencia Proceso, La primera información que circuló en medios, consignó que los presuntos sicarios iniciaron las agresiones contra los grupos de federales que patrullaban la zona. Mientras tanto, en la capital michoacana dos personas fueron halladas con el tiro de gracia, en la salida a mil cumbres. Y en el municipio de Ecuandureo se registraron más escaramuzas entre federales e integrantes del crimen organizado, según fuentes militares, sin que hasta el momento se haya informado de personas abatidas o heridas. Esto ya es un genocidio. No hay otra palabra para definirlo. En Tlatlaya fueron 22 civiles asesinados y en Apatzingán 19. En ambos casos se confirmó que estaban desarmados al momento de ser ejecutados, por las fuerzas del régimen usurpador. Sumen la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, secuestrados por policías municipales de Iguala, en presencia de federales y elementos del ejército. Este régimen sanguinario es el que está asesinando a los mexicanos. ¿Qué estamos esperando para reaccionar? ¿Qué cifra de asesinatos necesita el pueblo para decidirse a ponerle fin al genocidio? Seguiremos informando. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperadnos. No perdonamos. 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 Gracias por ver el video.